Típicamente la aplicación es, yo la estudio, la aplico a mi vida y es para que la congregación crezca, ¿verdad? Hoy la palabra es más bien como que para mí, o sea que casi casi yo me la podía haber brincado, me hubiera yo podido aplicar la palabra a mí, pero no quiero brincarnos nada. Y hoy vamos a estar en Mateo 16, del 13 al 20, y usted dice, oiga pastor, pues llevábamos como año y medio en Marcos, ¿qué pasó? Como que nos brincamos a Mateo. Bueno, lo que pasa es que en Mateo se termina la historia que empezó en Marcos, entonces es importante terminar la historia, y por eso le puse yo ahí, confesando a Cristo 2. Y mire, déjeme, le platico un poquito de mi vida, Ashley, bájale volumen a la música, déjeme, le platico un poquito de mi vida. O sea, cuando yo tenía por ahí de 13 años, bájale, 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 cuando tenía por ahí de 13 años, en la iglesia que yo iba, este, formamos un grupo musical, y a los 13 ya andaba yo tocando en diferentes iglesias, para acá, para allá, este era un grupo de música folclórica latinoamericana, como hoy ahí tocábamos el bombo, el charango, la quena, la simpoña, todo, todo eso, este, y por supuesto no traje fotos porque usted no me iba a reconocer, este, en aquellos años, ¿verdad? Pero con ese grupo el sí me permitió conocer muchas iglesias, yo fui, tal vez, un par de años visitamos como 100 iglesias, cada sábado, cada domingo tocábamos en una iglesia diferente, y la cuestión era que parte de mi responsabilidad en el grupo era llevar los aparatos al carro y ponerlos en el carro, y era muy sencillo porque llevábamos, pues, puro equipo acústico, ¿verdad? No llevábamos bocinas, micrófono, nada de eso nomás, la guitarra, el charango, el bombo y vámonos, era rápida la cosa, pero había que ponerlo en el carro, entonces siempre que terminaba yo de hacer lo que tenía que hacer, si nos habían invitado a cenar, a comer, llegaba yo y la cena, la comida estaba fría, se acabó la comida, estaba fría, me tocaba poquito, así que era una de mis responsabilidades, y pues lo tenía yo que hacer, ¿verdad? Después me pasé a otro grupo, tocábamos más un poquito como jazz latino, siempre cristiano y todo, pero como tipo jazz latino ahí, y ahí la cosa se puso peor, porque llevábamos una camioneta como de UPS, como de los que reparten bimbo, de esas camionetotas, llena de bocinas y cables, y ustedes saben, no me gusta todo eso, ¿verdad? Pues ya para cuando acabamos, ¿cuál cena? Ya está todo frío, helado, ya no había ni para dónde irse, ¿verdad? Y así pasé a otros grupos, yo hice mi propia banda después, y salió la cosa peor, hasta que un día un pastor me dio un consejo, creo que fuimos unos 15 años, una boda, no sé qué fue, pero llego todo frío, me dice el pastor, mira, la próxima vez, siéntate donde se siente el pastor, oye, ¿y por qué? Porque al pastor le guardan su comida, al pastor se la tienen calientita, nunca se enfría, así que siéntate junto al pastor y siempre vas a comer bien, ya saben, mantenga mi comida aparte, manténgala calientita, ¿por qué funciona? Porque tristemente, tristemente a veces la iglesia le da un lugar al pastor que el pastor no tiene, tristemente la iglesia a veces pone al pastor arriba de donde debe de estar, tristemente pensamos a veces que el pastor es más especial que los demás, y no es así, ¿por qué siempre me pongo la corbata, el saco, por qué siempre vengo así? Exactamente, porque, mire, cuando usted va a solicitar un servicio, por ejemplo, va a comprar a Walmart o va a rentar un carro o algo, usted no tiene que vestirse formalmente, usted va a comprar el servicio, ¿quién es el que se viste formal? El que está atrás del canto, el que está dando el servicio, así que yo me he visto para servirles a ustedes, es importante, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no soy yo, no es el pastor, no es ningún, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y aún más importante, Jesucristo estableció la iglesia para que el gobierno de la iglesia no sea monárquico, ¿cómo así? Que el gobierno de la iglesia no sea monárquico, que no sea monarca, que no sea de una persona, mono, uno, árquico de gobierno, ¿ah? Para que no sea un mono el que gobierne, Dios puso que el gobierno de la iglesia no sea de uno, que sea de muchos, de todos. La semana pasada leíamos en Marcos 8 que Jesús hizo una pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Era la pregunta, ¿verdad? Y veíamos quién era Cristo, y parte de quién es Cristo es ser la cabeza de la iglesia. Así que mira, acompáñenme a Mateo 16, del 13 al 20, que es la misma historia, pero aquí está un poquito más explicada, más ampliada. Dice así, Esta fue la parte que no leímos hace ocho días. Bien, aventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Esa es la historia completa, la habíamos leído una parte el domingo pasado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero, vamos a estudiar el establecimiento de la iglesia, el establecimiento del gobierno de la iglesia, y el establecimiento de Cristo en la iglesia. Es importante que pongamos estas cosas bien claras, porque si no podemos hacer que la iglesia se vaya por donde no se tiene que ir. Mire, hablando de la iglesia, en los versículos que acabamos de leer, Mateo 16, del 18 al 20, Jesús le dice a Pedro, Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es fácil pensar que Jesús le estaba diciendo a Pedro, que él iba a ser, que Pedro iba a ser el sucesor de Cristo. Parece que es lo que está diciendo ahí. También es fácil pensar que Dios le iba a dar las llaves del cielo a Pedro, y por ahí hay un montón de chistes. Usted pregúntele a quien quiera de San Pedro, que está en el cielo, con las llaves ahí. Es fácil pensar todo eso, que físicamente tiene las llaves, y que lo que Pedro diga aquí en la tierra iba a pasar en el cielo, que lo que pasa en el cielo iba a pasar. Es fácil malinterpretar este pasaje, porque parece que eso es lo que está diciendo. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Mira, acompáñenme a Juan 1, 42. Nada más para poner un poquito de historia en el asunto. Juan 1, 42. Jesucristo conoce a Pedro, y le trajo a Jesús, el hermano, y le traen a Pedro a Jesús, y mirando a Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús le cambia el nombre a Pedro por alguna razón. Aquí es donde Jesús conoce a Simón, y le pone Petras. De hecho, la traducción es Petras. Petras, así se lee eso, está en griego. Petras, que quiere decir piedra. Los que conocemos a Pedro, podemos decir, bueno, porque Pedro tenía una cabeza dura, tenía una piedra de cabeza. No, no sé por qué Dios le puso Pedro. La verdad que no sé por qué, pero quiere decir piedra. Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro, cuando Jesús le dice, a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra de ficar la iglesia, lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que Pedro es el primero, el primer miembro de la iglesia que confiesa a Cristo como su Salvador. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes forman el cuerpo de Cristo? Todos los que han confesado a Jesucristo como su Salvador, todos los que han aceptado al Señor Jesucristo, son parte de la iglesia. En todos los lados del mundo, en todos los años que ha habido iglesia. ¿No es cierto? Pedro es el primero. Así que lo que Jesús le está diciendo a Pedro, es que tú eres el primero que confiesas que Cristo es el Mesías, y que Pedro en ese momento estaba representando a toda la iglesia, que en un futuro iba a confesar a Cristo de la misma manera. No le estaba diciendo otra cosa. Por lo tanto, es sobre la confesión que hizo Pedro, la confesión de fe que hizo Pedro, que Dios va a establecer la iglesia. ¿Se da cuenta? No es sobre Pedro, sino sobre la confesión de fe que hizo Pedro. Por supuesto, muchos han tomado este pasaje para decir que la iglesia debe ser gobernada por una persona. ¿Verdad? Porque parece que Jesús le dice a Pedro que Pedro va a ser el fundamento de la iglesia. Pero el fundamento de la iglesia es Cristo. No podemos permitir que sea otro fundamento. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo de creyentes que han confesado que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios. mismo Pedro declara que Jesucristo es la roca. Mire, acompáñame a Pedro, primera de Pedro, 2, 4 al 8. Y acercaos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sedificados como casas espirituales sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa y el que creyera en él no será avergonzado. Obviamente estamos hablando de Cristo. Dice el 7. Para vosotros, pues para los que creéis, él es precioso. Entonces, ¿en quién está edificando Dios? ¿En quién está edificando Jesucristo la iglesia? En Cristo. ¿Cuál es la piedra angular de la iglesia? Cristo. No puede ser ningún hombre, no puede ser ninguna persona. Inclusive en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Cristo está guiando a su pueblo. Mira, acompáñame a 1 Corintios 10. Del 1 al 4. Yo creo que no es 1 Corintios 10, 1, 4. Tal vez sea Colosenses, oiga usted, o 2 Corintios. Con eso que ya no pongo la Escritura ahí, yo también me hago bolas. Oh, no, sí, cómo no. Vea usted, estaba en el capítulo equivocado. 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, ¿quién es la roca en la cual se funda la iglesia? Cristo. El buen pastor de la iglesia es Cristo mismo. Es sobre la roca que es Cristo que se funda la iglesia. ¿Queda claro? No hay duda. El fundamento de la iglesia es Cristo. Así que hacemos un lado la idea de que Pedro es el sucesor de Cristo. Vamos a ver qué pasa con la iglesia, el gobierno de la iglesia. Si Pedro no es el representante de Cristo aquí en la tierra y la iglesia no está supuesta a ser dirigida por un solo hombre, entonces, ¿cuál es el gobierno de la iglesia que Cristo estableció para la iglesia? Vamos a resolver esa pregunta. El gobierno de la iglesia está en la unidad del cuerpo de Cristo. Todos nosotros unidos como un solo cuerpo vamos a ver cómo vamos a llevar a la iglesia. Mira, acompáñenme a Juan 10, 16 esta ya se la sabe y si no, como dice Elena, vayamos aprendiéndonos los versículos. Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Cristo. Ok, que quede bien claro el que dirige la iglesia es Cristo mismo. Colosenses 1 del 17 al 19 dice así y él es antes de todas las cosas Cristo, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Oiga, pastor, pero me lo está poniendo muy complicada. ¿Cómo hacemos? Se me está poniendo muy espiritual, pastor. ¿Cómo hacemos? ¿Quién va a tomar las decisiones de la iglesia? La cabeza es Cristo, sí, pero ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a predicar en la iglesia? ¿Quién va a administrar el edificio? ¿Quién va a velar por la salud espiritual de los hermanos en la iglesia? Se me está poniendo muy espiritual, pastor. Yo creo que hace falta alguien aquí en la tierra que dirija la iglesia. ¿Cómo que no más Cristo? Bueno, tiene razón, pero el punto que quiero dejar bien claro es que yo no tengo nada que ver con que la iglesia exista. La iglesia no existe porque yo un día se me ocurrió que quería ser pastor. Yo no tengo nada que ver. El que nos reunamos como iglesia, aquí, no fue mi idea. es la idea de Dios. La vida eterna no la van a heredar por algo que yo hice. La vida eterna la vamos a heredar por lo que Dios ya hizo. No somos hechos hijos de Dios porque tenemos un pastor. Somos hechos hijos de Dios porque creímos en Jesucristo. Yo, yo hago mi mejor esfuerzo por usar los dones que Dios me ha dado, desarrollar los dones, ayudarle a usted que usted crea en el ministerio para que la transformación que hay en nuestros corazones Dios la haga. ¿Verdad? Pero la iglesia debe de estar 100% centrada en Cristo. El pastor no vino, nadie vino. ¿Está la iglesia centrada en Cristo? No. Invitaron a otro que va a predicar, aunque vino el pastor pero predicó otro. Ah, yo no voy. Es que no me gusta cómo predique ese hermano. ¿En quién estamos enfocados? En el pastor. El pastor falló. Pecó el pastor. Oiga, pues yo también vivo aquí en esta tierra. Y se deshizo la iglesia. Tenemos que estar 100% enfocados en Cristo y no en mi persona. Acompáñenme a Tito 1 versículo 5 al 9. Tito 1 versículo 5 al 9 dice así. Por esta causa te dejé en Creta. Pablo le está está hablando aquí a Tito y le dice para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer tenga hijos creyentes que no esté acusado de disolución y de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Wow acabo de leer mi job description esta es para mí esto es lo que la palabra me está diciendo que yo debo de ser pero hay algo interesante Pablo le da instrucciones a Tito bien precisas para que establezca ancianos plural no para que establezca un obispo en cada iglesia para que establezca ancianos ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? los que llegan con bastón no hermanos son representantes del cuerpo de Cristo de la iglesia en otras palabras alguno de ustedes que está ahí sentado es el anciano de la iglesia alguno de ustedes que está ahí va a ser parte del liderazgo de esta iglesia porque es necesario que alguien a quien yo le dé cuentas es necesario que yo le dé cuentas a alguien si a mí se me ocurre un día cancelar el domingo más porque tenía flojera yo tengo yo tengo que darle cuentas a alguien a ustedes a la congregación los ancianos representan a la congregación en un momento en su momento vamos a llegar al punto en que vamos a escoger ancianos para la iglesia no, no se me quede mirando así no se preocupe al ratito usted va a ser anciano para que me ayuden a mí para que ayuden al pastor que venga después de mí para que vengan al que esté en esta iglesia para que la iglesia se administre correctamente mire vamos a hechos 14 hechos 14 23 y después vamos a ir al capítulo 15 versículo 6 dice estoy en romanos oiga usted esta biblia me está jugando trucos hechos 14 23 dice así y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al señor en quien habían creído que establecieron en las iglesias los apóstoles ancianos plural se cuenta hechos 15 6 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto se cuenta quien administra la iglesia los ancianos está bien claro la iglesia fue fundada desde sus inicios con un gobierno de ancianos y de apóstoles quienes gobiernan la iglesia cuando los apóstoles se van se establecen los obispos cuando se acaba la cuestión de la poste se cierra la oficina de los apóstoles se establecen obispos o pastores junto con el gobierno de los ancianos de la iglesia ¿por qué? porque es necesario que establezcamos a Cristo en la iglesia no que establezcamos un liderazgo que establezcamos a Cristo en la iglesia no que pongamos al más carismático acá adelante que se vea más bonito que habla más mejor ya lo tiene no este se trata de que la iglesia administre a la iglesia ¿se da cuenta como las instrucciones para el obispo hablan acerca de la casa del obispo? que sea irreprensible que tenga hijos que sean cristianos que sea marido de una mujer ¿por qué? porque la cuestión es familiar la familia de Dios se administra a sí misma se da cuenta si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo entonces es obvio que la cabeza gobierna al cuerpo ¿cuándo se ha visto que el cuerpo gobierna a la cabeza? la cabeza es la que manda ¿no es cierto? ¿cuándo se ha visto que sólo la mano tenga la autoridad de probar de probar el agua en la ducha si está calientita o no? ¿que no puedo meter el pie también? ¿que no puedo meter la otra mano también? ¿y si me pongo loco puedo meter la cabeza? a ver si ¿cuándo se ha visto que sólo el pastor puede hacer ciertas cosas? se ha visto en muchas iglesias tristemente mira acompáñenme Efesios 4.11 si no se lo sabe ya se lo debería de saber y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros cuatro ministerios que se establecen ahí va o sea que sí si hay pastores sí no me saque de aquí si hay pastores pero la iglesia debe tener ancianos que administran la iglesia debemos tener reglas no podemos existir no más porque ya somos hijos de Dios ah pues ya vamos a ser lo que se nos pegue la gana no se vale Éxodo 12.43 mire le doy un ejemplo bien interesante Éxodo 12.43 lo leíamos ayer con los varones Éxodo 12.43 dice y Jehová dijo a Moisés y a Aarón esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella era claro que en la fiesta de la Pascua solamente los judíos podían participar de la fiesta de la Pascua no podía ser ningún extraño no es cierto nosotros celebramos la Pascua cuando venimos a la cena del Señor la comunión la Santa Cena como usted le quiera llamar no es cierto cualquier persona que ha aceptado a Cristo es parte de la familia ya no es ningún extraño ya es parte de la familia puede participar de la mesa ¿qué hacemos nosotros como iglesia tradicionalmente? esperamos a que esa persona se bautice a que haga un testimonio público de que ha aceptado al Señor Jesucristo ahora ya puede participar no es cierto es un cierto orden que tenemos hay una una regla clara que el que no ha aceptado a Cristo no puede participar de la de la cena del Señor no es cierto pues de la misma manera la Biblia no dice en ningún lado usted búsquele por donde usted quiera no dice que solamente el pastor puede administrar la Santa Cena no dice eso la Biblia no dice que solamente el pastor puede bautizar ¿dónde dice eso? la Biblia no dice que el pastor es el único que puede predicar la Biblia no dice eso oiga pastor se me va a quedar sin trabajo bueno es que no se trata de mi trabajo se trata de la iglesia de que ustedes y yo nos desarrollemos juntos oiga pastor y si sale otro pastor o gloria a Dios hay mucho terreno donde trabajar lo mandamos lejos no hermano podemos abrir otra iglesia podemos trabajar juntos fellowship por ejemplo somos creo que somos 11 pastores en fellowship o 12 si la iglesia crece necesitamos ayuda si podemos abrir otra otra iglesia al final de winchester al otro lado del pueblo gloria a Dios hay mucho campo donde trabajar yo puedo irme a otra iglesia abrir otra iglesia nueva y empezar de nuevo en orden no porque no porque ah pues ya salió otro y yo me voy en orden desarrollando a la iglesia el punto es que este púlpito no es mío esta iglesia no es mía yo soy su siervo siervo de Cristo la iglesia tiene que gobernar a la iglesia y tenemos que enfocarnos en Cristo oye hermano entonces porque le damos algún privilegio porque usted se para ahí le damos las galletitas más ricas a usted acompáñame a primera Timoteo 5 del 17 al 18 dice así los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario a quienes hay que tener en doble estima a cualquiera que se pare acá al frente dice a los ancianos que gobiernan bien no suena como que alguien tiene que estar atento a ver si uno hace bien el trabajo o no no suena como que le tengo que dar cuentas a alguien y si usted considera que estoy haciendo un buen trabajo pues gloria a Dios téngame en consideración el privilegio es para mí de servirlo a usted no es un honor que yo me gané y que me van a poner ahí la foto y que es el privilegio que Dios me escogió para ser su siervo para trabajar para ustedes y mi oración es que usted mismo crezca en el conocimiento en la gracia de Dios que se desarrolle y que la iglesia siga creciendo y si algún día yo voy a estar ahí sentado y usted está predicando acá gloria a Dios que estamos haciendo con los varones estudiando juntos nomás para asegurarnos que todos predicamos lo mismo si yo me siento y pasa el hermano a predicar predicar de otra cosa de quien es la responsabilidad pues mía porque no me di cuenta que el hermano creía otra cosa no es cierto pero gloria a Dios que todos crezcamos en la gloria de Dios en la gracia de Dios en el conocimiento de Cristo que todos estemos trabajando de eso se trata Colosenses 1.18 siempre se me esconde Colosenses dice así y el Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia que quiere decir preeminencia que es el primero en todo quien va primero Cristo de quien es la iglesia de Cristo quien gobierna la iglesia Cristo en el antiguo testamento en Israel los sacerdotes tenían obligaciones y responsabilidades únicas solo el sacerdote podía degollar al animalito solo el sacerdote podía entrar al lugar santo solo el sacerdote podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo solamente el sacerdote era una forma de trabajar diferente a como trabajamos hoy en día en el tiempo de Jesús los sacerdotes habían convertido el servicio a Dios en una institución totalmente corrompida era base de dinero el que traía más dinero le daban el servicio el que gastaba más ahí lo que vendían en la entrada del templo a ese le daban el que no una institución totalmente corrupta que Dios Jesucristo le hizo a un lado por ahí de los años 1517 1521 vino un sacerdote católico alemán llamado Martin Luther Martin se dio cuenta que en la iglesia católica para empezar el papa tenía autoridad para perdonar pecados dijo no, no espérate eso no está bueno algo no checa con la biblia y luego para continuar dijo ah están vendiendo absoluciones o algo así se llama indulgencias para que la iglesia tolerara el pecado de la gente que podía comprar la indulgencia usted traía dinero se compraba una indulgencia por un año y ese año usted podía hacer lo que se le pegara la gana porque la iglesia ya lo había perdonado de adelantado por un año Martín Lutero dice no, eso no está bien Jesús es la cabeza de la iglesia Jesús es el único camino al Padre y Jesús es el que es el que era y el que va a venir por su iglesia el que nos salvó a nosotros yo no estoy haciendo nada no es ningún pastor el que le va a salvar ni tampoco ningún líder religioso teólogo o lo que usted se llame o que se llame apóstol como usted le ponga nadie más lo puede salvar nadie más es representante exclusivo de Cristo en la tierra todos somos el cuerpo de Cristo y todos le damos cuentas a todos es Pablo que nadie que nadie tenga más concepto de sí mismo que el que de acuerdo a la fe que Dios le dio se acuerda lo estudiamos el gobierno de la iglesia está dado a la iglesia y debe darse dentro de el marco de la familia si usted quiere ser líder aquí tiene que ser líder en su casa primero el obispo sea marido de una sola mujer irreprensible con hijos creyente retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñarse convencer a los que contradicen y no está correcto que la iglesia sea gobernada por una persona pastor entonces estamos mal pues Dios quiera que pronto tengamos personas que estén desarrollando para que tengamos ancianos entonces como está esta iglesia bueno fellowship tiene ancianos yo le reporto a los ancianos de fellowship pero Dios quiera que de aquí salgan ancianos para que nos gobernemos nosotros mismos amén que le está diciendo Dios hoy porque parece que Dios me estaba hablando a mí más que hablarle a ustedes que le está diciendo Dios hoy que necesitamos continuar en nuestra búsqueda de los dones porque ustedes que están ahí sentados al ratito van a ser los ancianos ustedes que están ahí sentados al ratito van a estar dando clase ustedes que están ahí sentados al ratito van a estar trabajando aquí en la iglesia necesitamos seguir orando para que Dios le muestre a cada uno de ustedes cuál es su don cuál es su ministerio para que Dios pueda empezar a hacer la transformación en cada uno de nosotros Dios quiere que usted sirva yo no soy el llanero solitario Dios quiere que todos participemos algunos de ustedes primero Dios van a ser los ancianos de la iglesia que estarán administrando a la congregación junto con el pastor quien quiera que sea el pastor lo explico sigamos orando hermanos para que esta iglesia crezca firme en lo que la escritura nos está diciendo y que Dios desarrolle sus dones para que sirva en la iglesia amén vamos a ponernos de pie mis hermanos Padre Santo Todopoderoso gracias por tu hijo Jesucristo gracias por el don maravilloso de la salvación y más aún Señor gracias por ser un Dios de orden que ha puesto todas las todas las lo que necesitamos nosotros no solamente para ser salvo nos has revelado tu palabra pero también nos has revelado como debemos conducirnos como personas y como iglesia Señor ayúdanos ayúdanos a crecer Señor de tal manera que podamos aplicar esta palabra que cada uno de nosotros desarrolle los dones que tú ya nos diste en los ministerios que debemos de desarrollarlos Señor y que sea Dios el Padre el que haga la transformación en cada uno de nosotros Señor te pido que nos ayudes a que sea una iglesia que se enfoque 100% en Cristo no en las personas no en como se mira no en como se escucha sino 100% poner nuestra fe en Cristo porque es lo que va a hacer que cambie esta iglesia que crezcamos que sigamos adelante Señor gracias por tu palabra Señor permite que se guarden nuestros corazones y que la podamos aplicar todos los días Señor mientras salimos de este lugar Señor guárdanos te lo pido quédate con nosotros Padre en el nombre de Jesús Amén